Para hallar x, primero a este lado se quedan los que están con el x, o sea, menos 4x se queda. Y todos los demás al otro lado, como 0, pero 0, como es 0 no hay necesidad de colocarlo. Pero acá, menos 3 que se va a trasladar, este sí. Siempre que se trasladen hasta el otro lado del igual, cambian de signo. Acá era menos 3, ahora acá pasa como más 3. Pero el más, como acá ya no hay más números, no hace falta colocar, se sobreentiende que está ahí. Ahora, el que multiplica el x pasa siempre para este lado a dividir, o sea, a la parte de abajo, con todo y su signo. Pero ese menos también podría estar arriba, no hay problema, sigue siendo la misma respuesta.